Hola familia Málex, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mariana Málex y hoy nos toca historia de marcas. Así que el día de hoy les haré un vídeo sobre una marca que también es una de mis consentidas y esta marca es Purificación García. Así que si quieren escuchar sobre esta marca los invito a que se queden a ver el vídeo. Purificación García Rivera nació en una aldea del Consejo Gallego de Castrelo do Val en la provincia orense un 25 de junio de 1952. Aunque tuvo una hermana mayor murió de pulmonía antes de que Purificación naciera. Con apenas tres años de edad su familia emigró a Uruguay donde vivió el resto de su infancia y los primeros años de su juventud. Al principio sus padres trabajaron en una estancia, tiempo después se establecieron en Montevideo donde fueron porteros de un edificio. Purificación tuvo un infructuoso intento de hacer la carrera de medicina donde sólo llegó a cursar del primer año. Después se puso a trabajar en una empresa de tejidos de punto donde comenzando como aprendiz llegó a ser diseñadora. A los 21 años de edad se casó con Daniel Álvarez, un técnico uruguayo de televisión. En el año de 1980 se muda nuevamente, primero a Gavá y poco después a Barcelona, ciudad que desde entonces sería su residencia y en donde presentó su primera colección en el año de 1981. En la capital catalana también nacieron sus tres hijos, María Jimena en el año de 1980 y Soledad en 1982, ellas del primer matrimonio, así como su hijo Marc que nació en 1990 de su segundo matrimonio. Tras la presentación de su primera colección en 1981, a partir de 1983 comenzó a desfilar anualmente tanto en Madrid como en Barcelona. En el año de 1985 abrió su primera tienda en Amberes, llegando a formar parte de su prestigiosa Academia de Modas. Y en 1989 desfiló por primera vez en la Pasarela de Milán. Un año después lo hizo en Tokio, tras la apertura de sendas tiendas en la capital japonesa, Osaka y Kioto. Para 1985 se asoció con unos inversionistas japoneses, pero a principios de los 90 estos retiraron la inversión ante la falta de soporte industrial con que contaba la diseñadora. Los años 90 fueron muy difíciles para purificación, aunque se las arregló para abrir una pequeña boutique taller en Barcelona, especializada en lo que bautizó como nueva costura, y para diseñar colecciones de novia que a partir de 1997 se presentaron en la pasarela del grupo Novia España. En 1998 tomó una decisión trascendental. Se bajó de las pasarelas para escalar a lo más alto de la industria. Los hermanos Domínguez se acababan de separar de Adolfo Domínguez, el diseñador. Él se había quedado con el nombre y con una parte de la empresa, y les había dado su porción correspondiente a cada uno de sus hermanos. Los tres juntos crearon STL, Sociedad Textil Lonia, una empresa nueva que necesitaba un nombre que sirviera de gancho empresarial. Entonces se lo propusieron a Purificación García y ella aceptó. Aquello hizo el comienzo de una aventura empresarial que ha convertido al grupo, en gran medida gracias a Purificación, en la segunda empresa textil gallega más grande. Sin embargo, en el año de 1999, la relación con la STL dio un giro radical, ya que durante la renegociación de su contrato fue acusada por los hermanos Domínguez de espionaje industrial, llegando a ser detenida en el aeropuerto de Vigo. La denuncia fue archivada tres meses después y el conflicto se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial por el que García prosiguió su vínculo con la STL, que dura hasta la actualidad. En el año 2003, creó el premio de la fotografía que lleva su nombre. Para el año 2006, firma un acuerdo de colaboración con Juan Gatti, para realizar las campañas publicitarias. En el 2010, colabora con la artista Alicia Framis en la creación del bolso solidario Thinking of Talipur. Para el año 2011, se crea el premio Purificación García de Fotografía Latinoamericana. Se hace con la medalla al mérito en el trabajo otorgada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En el año 2013, la actriz Maribel Verdú, quien junto a Gael García y Diego Luna, actuaron en la película Mexicana y tu mamá también, protagoniza la campaña de Purificación García para la temporada Otoño-Invierno 2013-2014. En este año 2017, Purificación García recibe el Premio Nacional de la Moda. Y pues bueno familia Málex, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado la historia de esta marca. Si les gustó, como siempre les pido que me regalen un dedito arriba, que se suscriban en este canal si es que no están suscritos y en nuestros otros dos canales, que estamos como AlexMálexHD y Cocinando con los Málex, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, así como en Snapchat, que estamos como Kitty-Málex, que se den una vuelta por la tienda, que estamos como www.MálexStore.mx y pues que me dejen sus comentarios, como siempre. Yo ya saben que siempre trato de contestar todo y nos estamos viendo pronto en el siguiente video. Se me cuidan muchísimo, los quiero mucho y nos vemos pronto. Bye! Chau!